No temas, papá. Ya pronto vendrán. Hay mal tiempo esta noche. ¿Estará aún caliente el café? ¿Quieres yo? Sí, gracias. Hobson es un bizcocho muy bonito, ¿eh? Sí. Feliz cumpleaños, Jos. Nunca has dicho cómo era Jos de pequeño, papá. Cuando nació, pesó doce libras. Fue un niño muy fuerte. ¿Estás preocupado? Voy por ellos ahora. No te muevas de aquí. Ya deben venir de camino. Ve arriba a tu cuarto y esperemos, Joe. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ocuparme de unos asuntos. Lo que harás es sentarte a pensar en que... No, no, ve a descansar. Bueno, avísame cuando llegue. Llévate el café. Gracias. Feliz cumpleaños, Jos. Hijo mío. Ingen, mi amor. Tu recuerdo siempre está conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gunar, usted es un hos! ¿Oyeron, muchachos? ¡Un hos! ¿Qué dice? No comprendo eso. ¡No se ofenda, sueco! ¡Un hos aquí! Es un hombre muy alto y muy fuerte. Con genio muy suave y pacífico. Ah, entonces de acuerdo. ¡Acepto ser hos! ¡Hos! ¡Hos! ¡Hos Borgstrom! ¡A Gunar se le ha puesto un nuevo nombre! ¡Hay que celebrarlo! ¡Sigamos bebiendo! ¿Qué quiere tomar, foratero? ¿Whisky o cerveza? Nada. Quiero que me informe algo. Hable, pues. ¿Qué es lo que busca? ¿Sabe dónde puedo hallar un trabajo? Ha venido al peor sitio para ello. Hemos tenido un año malo. Hasta los nuestros están sin trabajo. Necesito trabajar. Traje a mi hijo aquí. Vaya al acerradero que hay a la salida del pueblo. Aunque no creo que consiga nada allí. Bueno. Lo intentaré. Gracias. ¡Oiga! ¡Oiga! Supongo que le bastará con eso para seguir su camino. ¿Eh? ¿No la quiere? Entonces subiré la cantidad. Le daré diez centavos. Gunar no sabe juzgar a los hombres. No derroches tu dinero así. Ese solo vale cinco centavos. ¿No te has dado cuenta? No, 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 no. Hoy me siento generoso. Tenga diez, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Tenga. Tenga. ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Basta! Gunar, salga. No me obligue a echarle ahora. Usted. Venga. Vaya, sabe defenderse muy bien. Ellos se merecían eso y mucho más. Necesito un hombre como usted aquí. Para hacer la limpieza y encargarse de los borrachos. Le pagaré un dólar diario. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empezaré? Cuando quiera. Volveré. Aguarde un minuto. Tome para usted. Volveré. ¿Te sientes mejor, Adam? Tengo mucha hambre y me duele la cabeza. Me alegro de oírte decir que tienes hambre. ¿Vas a ir a buscar la comida? Sí, hijo, sí. Sí, sí. Ahora mismo voy. Vuelvo pronto. Sí, eso es lo que usted pidió. Espero que a su hermano le gusten. Buenas tardes. ¿Qué desea usted? Yo quiero... Leche y pan. ¿Trajo en qué llevar la leche? No. No importa. Le daré en qué llevarla y me lo devuelve después. No le he visto por aquí antes. Debe ser un forastero. Sí. ¿Dónde puedo conseguir una habitación? Donde no molesten los niños. Oh, ¿con qué tiene usted hijos? Sí, uno solamente. ¿Y su esposa? ¿Vino con el chico? Hemos venido solos. Bueno, la señora Miller tiene una casa de huéspedes. Queda aquí enfrente. No es un sitio bonito ni lujoso, pero está limpio y a ella le gustan los niños. No le molestan. Eh, ¿cuánto le debo? Diez centavos solamente. ¿Tiene aquí alguna medicina para la fiebre? ¿Está usted enfermo? No, no estoy enfermo. Papá. Adam, te dije que te quedaras en la carreta. Vámonos. Papá, ¿cuándo vamos a comer? ¿Tengo hambre? Dios mío, el chico está ardiendo de fiebre. Abre la boca, quiero verte la garganta. No es nada serio. Está un poco irritada, pero eso le ocurre a todos los niños. Un momento. Le daré algo para curarle. ¿Qué es? Cebollas con sal y hierbas. No se ría, es un remedio sueco muy efectivo. Ya verá cómo le ayuda. Acueste al niño y abríguelo bien. La señora Miller le calentará eso. Dígame, ¿cuánto le debo? Nada, es para el niño. Yo no acepto caridad. No es cuestión de caridad. Le ofrezco una medicina para su hijo porque yo también quiero a los niños. Adiós, Adam. Tómatela sin protestar. Sí, está bien. Vamos. Buenas tardes, Inger. ¿Cómo va el negocio? Muy bien, trabajando mucho, señor Macruder. Ah, sí. Creí que no andaba bien. La gente no compra mucho ahora. Es solo un vagabundo. Le di trabajo limpiando la taberna. Ah, sí. Espero que le resulte un buen empleado. Inger, al fin me aceptará usted. Le advertí desde un principio que no pienso aún casarme. Recuérdelo. ¿O de veras va a hacer que siga preguntándole otra vez? Ahora, por gusto. No me convencerá usted. Soy un hombre paciente. Sabré esperar bien. Siempre ha logrado conseguir cuanto quiere. Siempre, Inger. Por lo menos, hasta ahora. Le agradecería que calentara esta medicina para él. Oh, sí, pobrecito niño. La calentaré. Baje a buscarla dentro de unos minutos. Gracias, señora Miller. Bien, vaya, vaya. Dejaste el plato limpio en un momento. Me hubiera comido con gusto un pedazo de carne. Sí. Por hoy basta con esto. Mañana comerás carne y huevos. ¿Eh? Sí, papá. Papá. Sí, hijo. ¿No has comido nada aún? Oh, yo después voy a comer algo. Ahora, espera, voy abajo. La medicina no me gustará, ¿verdad? Pero esa señorita que te la dio parece que es buena. Sí, así parece. Otra vez, Gunnar. No pierdes tiempo vaciándola, pero nunca me ayudas a llenarla. Tengo derecho. Nuestro padre nos dejó la tienda a los dos. Y esperaba que los dos trabajáramos en ella. No contó con que te dedicarías a gastar el dinero en la taberna. No sigas criticándome. No me gusta trabajar en la tienda. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Pasar el día en la taberna? ¿Beber cerveza mientras piensas en ir a buscar oro a las minas? No voy a aguantarte que hables así. Yo soy el que manda. Oh, pero Gunnar, ¿no te das cuenta de tu error todavía? ¿Tú puedes trabajar conmigo en la tienda? Hazlo. Quizás de esa forma mejore esto. No cuentes con eso. Odio todo lo que se refiere a la tienda. Lo que tú debes hacer es aceptar a McCruder, casarte con él y le venderé esta tienda. Hay mucho oro en las tierras del Canadá. He oído cuentos de riquezas tan fabulosas que me dan escalofríos. Y las manos me tiemblan de pensar en ellas. Sí, pero hace falta dinero para comprar el equipo. Nosotros vendimos cuanto teníamos a McCruder. Tenemos el dinero que necesitamos. Pero yo todavía no. Tiene una buena tienda. ¿Qué espera? Véndala. Es que... Ya sé lo que va a decir. Mi hermana no quiere. La escritura está a nombre suyo, ¿verdad? Sí, sí, está a nombre mío. Entonces, ¿qué le detiene? Véndala sin consultar a su hermana, Gunnar. ¿Están hablando del viaje al Canadá otra vez? Ya no es cuestión de hablar, señor McCruder. Nuestro viaje es un hecho. ¿Y usted se queda, Gunnar? Acepte mi oferta y podrá ir con ellos. Ya sabe por qué no puedo vender. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a su hermana. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Es... Es que Inger es tan terca como era mi padre. Necesita un esposo. ¿A usted le gustaría domarla, Emma Cruder? ¿Es que? ¿A usted? ¿A usted? ¡Suscríbete! ¿Qué hace aquí? Vine a darle la medicina a Adam. Sabía que usted no podía. Yo sé cuidar al niño. Por supuesto que sí, pero ahora que está trabajando le será más difícil. Señorita, no se ocupe más de él. Yo puedo resolver solo mis cosas. No debiera ser tan orgulloso, señor Cartwright. No es nada malo aceptar ayuda. Adam, nunca vuelvas a tocar esta caja. Nunca. ¿Has entendido? Me contó la historia de esa caja de música. Dice que era de su madre. Así es. Está mejor. Tiene la garganta menos inflamada y la fiebre ha cedido. Pero, sígale dando la medicina durante dos o tres días. Bueno, yo pensaba pasar por su tienda cuando me cambiara. No crea que soy desagradecido, pero... Curioso. Afeitado así, usted parece otro. No le reconocería. Y si sonriera cuando habla, sería un hombre muy bien parecido. Creo que a usted le hace falta una buena cena, señor Cartwright. Después que Adam se duerma, venga a comer a mi casa. Queda al lado de la tienda. ¿No va a volver jamás? Lo hará, hijo. Es una chica encantadora. Bien, nada, Adam. Tómate tu medicina. Eso es. Espero que estés satisfecho. Oh, ya lo creo. Este invierno ha sido muy crudo en Illinois. Y la mayoría de los clientes no pagan sus deudas nunca. Ya las pagarán, Gunnar. Son gente trabajadora y honrada. Que prometen pagar, pero nunca lo hacen. No discutas ese asunto ahora. Tiene buena cara. Le agradezco mucho su invitación. ¿Hace mucho tiempo que va hacia el oeste? Sí. Me parecen siglos. Hemos tardado casi cuatro años sin llegar desde Nueva Inglaterra a Illinois. ¿Cuatro años? ¿Por qué han tardado ustedes tanto? No. Tuvimos que detenernos varias veces. Yo tenía que trabajar para conseguir dinero. Sí. Dinero. Es lo único que vale. Dijo que usted vivía en Nueva Inglaterra. ¿Cuál era su ocupación? Yo siempre fui marino, pero cuando me casé, abandoné el mar. Abrí una tienda en mi pueblo y vendía cosas para barcos. Me iba muy bien. Luego murió mi esposa y me marché a tratar de empezar otra vida. Vuelva al mar, entonces. No hay otra vida mejor. No puedo dejar solo a mi hijo. No volveré al mar otra vez. Ni al oeste. Voy a probar fortuna. En un territorio rico y bien. Quiero ser parte de esa tierra. Construir pueblos nuevos. Ese es... ...mi sueño. Ah. Sí. Igual que mi padre. Él soñaba con llegar al oeste. Y se quedó aquí. Todos sus sueños robaron al suelo. Terminó su vida detrás de un mostrador en una tienda sucia. No quiero ser como él. No lo seré. Pero luchó siempre por su sueño. Es lo único que vale en la vida. Ah. No tengo por qué luchar como hizo él. Ese es tu error, Gunnar. Hay que luchar para vencer. Yo venceré a mi manera, Inger. Y no te metas en mi vida. Estoy harto de tus sermones. Lamento mucho lo ocurrido. No debió hablar de eso ahora. Oh. Olvídelo. No piense más en ello. No había comido tan bien desde hace años. ¿Sabe? Pero he dejado a Adam con la señora Miller y me esperan. Bueno. Ojalá el niño siga bien. Gracias. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor Carroy. Las uvas están dulces. Muy dulces. Aquí todo es dulce. El aire. El agua. Y usted. Tiene la barbilla manchada con las uvas. ¿Ya? ¿Por qué me está mirando así? Estaba pensando en que tal vez cambie la suerte mía, por fin. A causa de usted. Bueno, yo no sé a qué se refiere usted, Ben, porque soy como las demás mujeres. Es una mujer preciosa. ¿No lo sabe? Tengo la nariz muy larga. Eso siempre dicen todos. Quiere que la repita que es bonita. Espero que Adam tenga suerte y pesque algo. Ya verá cómo la tiene. Sabe pescar bien. Es un gran chico, Ben. Sí. Y usted muy buena al invitarnos a este paseo, Inger. Hoy es día de descanso. También hace mucha falta divertirse de vez en cuando. Recuerdo un río en Suecia igual que el San Gamón. El agua es fría y corre muy ligero. Cuando pequeños, mi hermano Gunar y yo solíamos ir allí a buscar fresas. Había muchas. Y nos bañábamos en él. Tiene usted unos recuerdos muy buenos, ¿verdad? ¿Y usted? Buenos y malos. Quiso mucho a su esposa, ¿no es cierto? Sí. Nunca la podré olvidar. ¡Inger! ¡Inger! Ah, vaya. Al fin te encuentro. Te busqué por todas partes. Ha ocurrido algo, Gunar. Regresa al pueblo enseguida. ¿Por qué hoy estará tienda cerrada? El señor Macruder quiere llevarte a pasear en su nuevo coche. Yo no le dije al señor Macruder que hoy iría con él a pasear. No. Sin embargo, estás aquí con un hombre que no conoces. ¡Gunar! Gunar, un momento. No se meta en esto. Quiero decirle que no tiene por qué enfadarse. Y yo quiero decirle que deje a mi hermana tranquila. Gunar, eres mi hermano y no mi padre. Tú cállate. Yo sé lo que te conviene. Eso solo lo puedo saber yo. Vuelve al pueblo enseguida. Joven, lo siento. Perdónelo. Es joven e impulsivo. Está enfadado... conmigo. Hola, Gunar. ¿Le dijo a su hermana que fui a buscarla ayer? Sí, se lo dije. ¿Y qué le contestó ella? Hable. Inger es una mujer muy testaruda. Usted manda en la casa, ¿no? Le toca ahora ocuparse de su hermana. Sí, conozco bien mi deber. Mi padre me dijo que velara por ella. Sin embargo, no lo hace. Su hermana conmigo tendrá todo cuanto quiera. Señor McCruder, si vendiera yo la tienda y ella no se casa después con usted, ¿quién va a cuidarla? Oh, eso no va a pasar. Yo le puedo dar todo cuanto su hermana pueda desear. Y también a usted. ¿A mí? Yo no necesito nada. Pero le hace falta dinero para irse Gunar, ¿no es verdad? Yo se lo podré dar cuando Inger se case conmigo. Vaya y dígaselo, que les conviene mi oferta a ambos. Eche del pueblo a ese forastero que tiene aquí. ¿A quién? A Catwright, señor McCruder. Mi hermana pasó el día en el campo con él ayer. ¿Con Catwright? Sí, con él. Creo que le gusta a ella. Catwright. Quiero hablarle. Diga, señor McCruder. Se trata de Inger Boxtron. ¿Sí? Es mi novia. Lo siento, yo lo ignoraba. No fue mi intención. Ningún vagabundo va a quitarme la novia, ¿oyó? No debe preocuparse por eso. De todos modos ya lo sabe. Y hay algo más que debo decirle. Será mejor que se marche. ¿Entonces me despide? Ha entendido muy bien. Tenga, Catwright. Quizá ahora no rechace esto. Ben, Ben, quiero hablar con usted. Ben, por favor, ¿no quiero oír lo que voy a decirle? ¿Qué? ¿Que va a casarse con McCruder? ¿Casarme yo con McCruder? ¿Quién le dijo esa tontería? Él me lo dijo. Y después me despidió. ¿Creyó usted que era cierto? Claro que sí. ¿Y por eso va a seguir su camino? Contésteme, Ben. No hay ningún futuro para mí en este pueblo. ¿Y qué piensa hacer? ¿Seguir vagando de pueblo en pueblo toda la vida? ¿Qué le pasará a Adam? Nada. Yo cuidaré de él. Puede hacerlo. Ven, escúcheme. Su pasado está haciendo daño a toda su vida. Usted no debe vivir pensando en Elizabeth. Ella no tiene que ver en esto. La lleva con usted a donde quiera que va. La escucho en su voz, en su corazón. Pero de nada le vale porque ella no volverá a su lado nunca. Ya basta. No hable más de eso. Le ofrezco una manera sencilla de resolver este asunto. Necesito que alguien me ayude en la tienda. Quisiera que fuera usted, Ben. Tengo que irme. No quiero que usted me ayude más. Yo puedo solucionar mis asuntos solo. Le diré ahora lo que creo, Ben Carrite, aunque no le guste oírlo. Cuando murió su mujer, enterró con ella sombría. Papá, ¿por qué se fue llorando? No lo sé, hijo. Sí, lo sé. Inger, Inger, quiero hablarle de algo. Hablar. No hay nada que hablar. Inger. Yo haré lo que me propuso. Trabajaré en la tienda. Oben, será maravilloso. Inger, soy muy pobre y... Tengo un hijo de cinco años. Pero tal vez algún día cambie mi vida. No sé si... No sé si yo debo preguntar... Oh, Ben, pregúnteme. Inger, ¿quiere...? Oh, sí, Ben. Seré su esposa, sí. Todos en el pueblo nos están viendo. No me importa que nos vean. Inger Bergstrump será mi esposa, soy un hombre feliz. No hay cliente. Si es tarde, voy a casa a preparar la cena. Bueno. Encárgate tú de recoger a Adam. Así lo haré, Inger. Iremos enseguida. Date prisa, no me gusta esperar. Ben, ¿me harías el favor de traer a Gunnar a cenar con nosotros? Hace cuatro días que come fuera. Inger. Creo que Gunnar no está de acuerdo con que yo trabaje aquí. Ni le gusta que yo te vaya a visitar. Sé que no quiere que seamos novios. No te enfades con él por eso. Sabes bien que es mi único hermano. Ten paciencia, te llegará a querer. Bueno. Haré entonces lo que me pides. No vayas a tener una pelea con él. Si no quiere venir, déjalo. Oh, tendré paciencia, creo. No vayas a tener una pelea con él. No vayas a tener una pelea. Bien, Gunnar, no se arrepentirá Gunnar Es la hora de la cena Vaya a su casa, Inger le espera Me quedo aquí Déjeme en paz y váyase Bueno, su hermana está preocupada Se alegrará mucho de verle esta noche No regresaré a casa nunca Me voy al Canadá a buscar oro Claro que irá al Canadá algún día, Gunnar Pero no saldrá esta noche Está diciendo la verdad Ya conseguí el dinero Sí Acabamos de cerrar un negocio Eso es Un buen negocio Le he vendido la tienda ¿Cómo? No es solo suya Eso no importa Él puede venderla Revisamos bien la escritura Y fue ella a su nombre ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Qué será de su hermana? Le daré su parte Así agradece los trabajos que ha pasado, Inger Deje los sermones y váyase Devuélvale a Macroeder el dinero Tal vez él no esté conforme con esa boda ahora, ¿eh, Gunnar? Ah, es cierto, Macroeder Usted no quiere a Inger Solo le interesa la tienda Ahora verá Está borracho como un tonel Lo llevaré a su casa En ese estado, no Vaya usted Yo lo cuidaré Tiene usted razón Por lo visto no has entendido Dije que Gunnar vendió la tienda ¿Qué te causa tanta risa? Oh, Ben, no lo entiendes Es mucho mejor así Desde que decidimos casarnos He estado buscando el modo de decirle a Gunnar Que quiero vender la tienda Podremos ir al oeste ¿No lo ves? De esta forma será fácil poder lograr tu sueño ¿Cómo vas a perderlo todo por mí? Yo no te he pedido nunca este sacrificio 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 No lo es para mí Soy feliz estando contigo Oh, Inger, mi amor Yo... Dejarás a tu hermano solo Ben, iré contigo Tú eres mi amor Ya es hora de que Gunnar haga su propia vida De este modo debe ser Iré contigo donde vayas Hola, doctor Pase ¿Qué ocurre? Traigo a su hermano herido Le han dado una paliza Llévenlo a su cuarto enseguida Está mal herido Usted debe saberlo, Cartwright ¿Cuándo volverá, doctor? Dentro de dos horas ¿Qué puedo hacer mientras tanto? No hay nada que hacer ahora Trate de mantenerle quieto Tiene el cráneo fracturado Tal vez no recobre el conocimiento Ya veremos ¿Por qué lo hiciste? No te entiendo Gunnar y tú pelearon, ¿no? No, no Dicen que casi le matas a golpe Peleé con él, pero... No digas más Yo creí que ya no estabas enfadado con él Que el amor nuestro te había hecho perdonarlo Yo no le pegué duro Le di un puñetazo Ahora está ahí, acostado en esa cama Y tal vez muera Óyeme, Inga No me toques Vete ahora Créeme, yo te juro que esto no fue obra mía Adán Acuéstate y duerme Quédate aquí ¿Papá? ¿Qué le ocurrió al tío Gunnar? No lo sé aún Voy a averiguarlo Buenas noches, señorita Diga usted El señor McCruder me contó lo ocurrido Lo siento mucho ¿Cómo está él? Todavía no lo sé He venido lo más pronto posible Necesito unos informes antes de ir a buscar a ese vagabundo Cartwright es su nombre, ¿no? Sí, sí, así se llama Pero no voy a acusarle ¿No lo hará? Su hermano está grave y tal vez muera Cartwright tiene que pagar por lo que ha hecho Dije que no voy a acusarle Dije que no voy a acusarle Está cometiendo un error Ese hombre debe estar en la cárcel Gracias y buenas noches Buenas noches Señorita Inga Sí, Adam Señorita Ese hombre dijo que papá debía estar en la cárcel ¿Es que papá es malo? No, querido No, él no es malo A veces quizás tenga mal genio Pero no, Adam Él no es malo ¿Qué hizo con Gunnar cuando me fui? Llamé al doctor y lo llevaron a su casa Gunnar no estaba en ese estado cuando yo me marché Escúcheme, Cartwright Le van a detener así que váyase lo más pronto posible Me iré cuando averigüe toda la verdad ¿Cómo va a hacer para saberla? Usted se la contará a los demás No me toque, Cartwright A Cruder Dígale a Inga lo que... No hay por qué pelear Solo quiero la verdad Dígale a Inga lo que... Señorita Inga ¿Sí, Adam? Tal vez papá se olvidó de mí No, Adam, él vendrá ¿Quiere usted a papá? Le quiero mucho, sí ¿Y por qué entonces le mandó que se fuera? Oh, Adam, es muy difícil de explicar Duérmete ya Ahora A ver qué pasó, Comunás No diré nada Ven Y Gunnar Creo que se pondrá bien Quiero verle Hablar con él Pero el doctor dijo que... Gunnar Gunnar Quiero que me diga la verdad La verdad La verdad Dijiste que le pegaste Sí Es cierto Me enfurecí, le pegué Pero no así Es posible que creas que yo... Le pude hacer esto No sé qué contestarte Inga Tú dijiste... Que me amabas Pero no es verdad No era amor Si lo fuera Tendrías fe en lo que digo Oh, Ben, yo... Tal vez hago mal, pero... Oh, Ben Si me quisieras de veras, confiarías en mí Si esto es una prueba de tu cariño Has estado mintiendo Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ben 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 no tuvo nada que ver Gunnar ¿Qué pasó cuando yo me fui? Recuerdo que caí al suelo Y tú te fuiste Traté de levantarme Y... Y algo me golpeó la cabeza No recuerdo nada más Macroeder Sí, supongo que fue él No había nadie más allí Sí Pero no confesará Oh, Ben Ya eso no hace falta Si no lo dice él ¿Cómo sabrás la verdad? Lo has dicho tú mismo Cuando queremos Hay fe No volveré a dudar nunca de ti Te quiero con toda mi alma Créelo Te lo voy a demostrar Oh Gunnar Quisiéramos casarnos muy pronto Con tu aprobación Serás muy feliz con él Sí Cuida bien a mi hermana Cuidaré bien a mi esposa No tienes que preocuparte por eso Que se cumpla tu sueño, Gunnar Tal vez, Ben Probaré En fin Que triunfemos Adiós, Inger Nunca olvidaré Cuanto hiciste por mí Sé bueno, Gunnar Te recordaré siempre En mis oraciones Que encuentres tu tierra Y que tengan Muchos hijos Mis amigos me llamaron Hoss Significa hombre fuerte y bueno Tú lo eres también Cuando Inger y tú Tengan hijos Espero que uno se llame Hoss Adiós, Adam Cuida a tus padres Oh, pues claro que sí Adiós Ey, papá Despierta Llegué a tiempo Hoss ¿Qué te pasó? Cuando venía el caballo Me tiró al suelo ¿Te hiciste daño? No, me lastimé el brazo solamente Bien Ey Y Adam Fue a guardar los caballos Qué lindo está Es una obra de arte Ya lo creo No irán a cortar el bizcocho Sin mí, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Hoss ¿Qué te pasó en el brazo? Oh, me lo lastimé Por querer llegar más a prisa No te lastimaste el derecho Con que corte el bizcocho No nos hagas esperar Ya traje me a camarades ¿Qué hiciste mientras nos esperabas? Lo mucho, solo pensar Igual que yo Me caí por estar pensando En lo bueno que estaría el bizcocho Pero Creo que valió la pena Sí Lo mismo creo yo ¿Pide algo? Sí No te lastimé el bizcocho Esto ha sido un presentador de color En el NBC Televisión Network No te lastimé el bizcocho